Hola, ¿qué tal? Soy Rocio González Villa y soy rector de IESIM, Instituto de Estudios Superiores en Comercio Internacional y Metrología. La metodología para determinar contenidos de capacitación y la técnica de enseñanza debe variar en función de las clases e impartirse en esquemas de educación formal. Hablemos de capacitación. Hablemos de capacitación como una actividad constructiva del participante. La capacitación debe tener una estructura diferente al diseño de una impartición de clase en una educación formal. La metodología para determinar contenidos de capacitación y la técnica de enseñanza debe variar en función de las clases que se van a impartir. En la capacitación debe existir una marcada influencia educativa que permita que el participante logre construir el conocimiento en función de su necesidad. La acción del instructor que no es igual a la de un docente. La instrucción implica una influencia eficaz para ajustar los temas que van a fortalecer la actividad del que se está capacitando. Para poder generar esquemas de capacitación, el conocimiento se concibe como un andamiaje que servirá de contexto para que cada individuo le dé un significado a la información que va recibiendo y aprendiendo. El participante debe recibir de manera ordenada y organizada los elementos que constituyen el aprendizaje que en muchos casos pueden no ser solamente temas conceptuales sino prácticos. Estos esquemas prácticos deben ser tratados como modelos de acción e imitar para que se constituyan en diferentes tareas con indicaciones, sugerencias detalladas para poder desarrollar el conocimiento de una manera autónoma. El ambiente de la capacitación debe basarse en formatos de actividades constructivas que permitan el desarrollo y evolución del participante quien debe percibir de inmediato la utilidad real de los conocimientos que vaya adquiriendo. La capacitación es un proceso de participación guiada en la que la relación del instructor y el participante generan una gestión constructiva. La intención es mejorar la capacidad del participante. IESIM cuenta con un catálogo de cursos para satisfacer las necesidades de capacitación de las empresas. IESIM, educación de calidad sin fronteras.